El panorama en el caso de Héctor Parra podría empeorar. Su abogada prevé que el actor pase más años en la cárcel con la nueva sentencia. Héctor Parra lleva tres años en la cárcel tras ser acusado de abuso sexual por su hija. En 2023 fue sentenciado a 10 años y 6 meses por corrupción de menores, la cual aumentó a 13 años y 10 meses en marzo del 2024. La abogada de Héctor Parra, Tamara Ávila, apeló a la última sentencia del actor y tenía la esperanza de que se quedara libre. Sin embargo, la situación jurídica de Héctor Parra está empeorando, según reveló el programa en shock. Ahorita que está en el amparo indirecto, resulta que de repente les llega un oficio a los abogados y les dicen que ya hay fecha para reunirse con el juez para una nueva sentencia, pero que esa nueva sentencia se va a dar en la sala 9, dijo Jorge Carvajal. Los abogados de Héctor Parra decidieron tramitar un amparo indirecto para seguir con el caso, pero este será juzgado una vez más por la sala 9. La segunda sentencia de Héctor Parra fue decidida por los magistrados de la sala 9, quienes determinaron aumentar tres años en la condena del actor. Es por eso que sus abogados temen que de nueva cuenta los magistrados de la sala 9 aumenten la sentencia de Héctor Parra y señalan irregularidades. Según la abogada Samara Ávila, eso no se puede, que de hecho no es legal, detalló Jorge Carvajal. A pesar de que los abogados de Héctor Parra tramitaron un recurso para que el actor no fuera juzgado de nuevo por los mismos magistrados, todo les jugó en contra. El jueves 17 de octubre, Héctor Parra recibió una notificación que le confirma que su siguiente audiencia será de nuevo en la sala 9. Sin embargo, la abogada de Héctor Parra no ha sido notificada de esta decisión y espera ser informada en las siguientes horas. El panorama para Héctor Parra empeora, pues es posible que los magistrados que le agregaron tres años a su anterior sentencia le vuelvan a agregar años a su condena. También esperan que los magistrados no sean tan drásticos y simplemente dejen la sentencia que Héctor Parra ya cumple en el reclusorio oriente.